buenos días compañeros hoy es domingo como suele habitual que hago los vídeos pero esta vez nos vamos de ruta esta vez toca cambiarle el kit de mantenimiento aquí tiene la moto 36.000 kilómetros y yo voy a explicar lo que le voy a cambiar lo voy a cambiar esto es un kit de mantenimiento lo que lo he comprado en suzuki siebla marbella si he comprado ya varias veces en ese en ese sitio y está bastante bastante bien te atienden muy bien que mandan el kit esto es para el modelo desde 2017 al 2021 porque son el que trae 44 bujías tiene el filtro del aire las cuatro bujías un filtro de aceite y la arandela del cárter que el filtro del aceite no se lo voy a cambiar porque se lo cambié hace poco pero si voy a cambiar el filtro del aire y las cuatro bujías tengo aquí el material necesario algunas llaves la dinamométrica para apretar la bujía a 15 me perseguí 15 newton metros llave allen un alicatillo una bandejilla para dejar toda la tornillería que quite para no perder nada y un poco de limpia limpia freno y unos trapillos para limpiar y esta llave de bujía tiene tiene más para poder sacar la bujía para arriba porque porque están un poco honda en la 16 creo y ya se la cárcel se lo cambié ya la una vez se lo cambié ya a los 12.000 pero me fallaron los los archivos del teléfono y al final no pude lo grabé el vídeo pero al final no pude hacerlo así que esta vez si me respeta el tiempo que quiero que sí que ya estaba lloviendo y no pude hacerlo podemos podemos cambiar va a ser así un vídeo muy casero sabe como los míos que no poco poco historia de tecnología de cámara y de historia casero con el vídeo haciendo pausa y de vez en cuando lo pondré en el trípode y ya está ahora lo que voy a proceder a quitar pues todos los todos los plastiquillos el depósito el sillón y vamos a porque la la bujía que cuesta un poquito más es la que está detrás del radiador pero hay que bascularlo con la llave que tiene la moto en la en el asiento bueno voy a ello llave de allen del número 4 y quitamos los tornillos a los 24 tornillos de eso y ahora sacamos los los pinchitos estos todos los que hay son cuatro y después sacamos esto esto es por impulsar pulsarle ahí para adentro y ya y ya se pueden quitar y está ahora los dos tornillos los dos taponcillos eso y ahora este también con la llave del 5 esto el cacharrito este también para retirar el tanque contra menos gasolina tiene el tanque por menos pesa ya está quitado los dos de esas estoy dando es que se saca este que está un poquillo cogido por aquí por aquí esto no tiene dificultad ahora hay que quitar los dos tornillitos eso y los tornillitos estos del carenao este para poder luego bascular el radiador sacamos ese tornillito este tornillito este tornillito y ese tornillito y ya sale todo todo el plástico este en el otro lado igual estoy echando en una casetilla en el plástico este todos los tornillos y las herramientas necesarias que estoy usando para luego no tener problemas de dónde está el tornillo echando todo el mismo sitio y entonces ya está quitado esto está encajado aquí en el radiador o en los tetones eso y esto por lo único que está cogido es por el intermitente voy a quitarlo para tener esta chapa ya fuera de aquí en el otro lado lo mismo ya está quitado lo del intermitente para sacar esto no es pulsando para abajo es tirando para tirando para afuera tirando para afuera ya sale ya queda quitar el otro para luego quita este tornillito de aquí abajo y poder bascular un poquito el radiador para meter la mano para cambiar la voz la bujía esa la bujía esa de ahí el del otro lado este lado nada más que lo voy a desencajar de de radiador de los tetoncillos de radiador porque esto ya ya así no estorba porque tiene cable tiene cable el que va para el mechero y el gordo este para para el marcador entonces eso no estorba la otra vez lo dejé así va a poder bascular el radiador para adelante ya no ya no estorba voy a proceder a quitar el asiento y y el depósito vamos a quitar el asiento esperemos que no haga mucha calor cuando venga el sol vamos a quitar el asiento hay que separar las dos chapitas estas no sé si hay que quitar algo no esto se despega sin tirando la otra también que tiene los tetoncillos ahí está y ya queda eso libre y ahora ahí no sé qué número será el 11 no el 12 tampoco 13 el 13 aunque el 12 si el 12 es el 12 siempre que comprobar que entre bien la llave que luego después de pasar la rosca si no ahí está el tornillo lo echamos ahí con los tornillos también quitar los dos las dos allen de aquí arriba esta esta es con la 5 la llave allen recomiendo de comprarla de calidad estos son de Vera de la marca Vera buenísima si la usáis con una de las chinas o malos se corren los tornillos fácilmente en general todo lo sabe y la una caja de herramienta de esas de cromo van a usar ahí está porque si te pasa un tornillo por tener herramienta de mala calidad pues ya las cagas vamos vamos a hacerlo como buena herramienta vamos a hacerlo como buena herramienta vamos a hacerlo como buena herramienta quitamos esto y ya el depósito cogemos esta pieza de silla para cuando levantar el depósito se lo ponemos y podemos desconectar los tubos esto ya está levantado esto lo ponemos aquí y esto lo ponemos aquí y ya podemos retirar ahora lo enseño retiramos el cable de la bomba este cable de la bomba también el cable de la gasolina tiene que retirarlo de varios sitios bueno ahí está bien ya está retirado y los tubitos estos de vacío y por si llenos el tanque del sumidero que son dos no no me imagino que si salta ya le queda poco pasadito ah no lo he hecho ya está bueno el depósito pues ya está bueno pues tiene un poco de gasolina el depósito os recomiendo que lo pongáis en el suelo ni en mesa ni en ningún sitio porque se cae una vez en la Yamaha DT se me cayó y se bolló así que del suelo no pasa os voy a enseñar lo que he estado quitando que no lo he podido ver solo mi esparta es que lo tengo con un powerbank el móvil mira este es el tubo de la gasolina que hay que tirar de la brilla hasta para afuera esta brilla hay que jalarla para afuera se mete y ya sale eso se puede desconectar ahí o se puede desconectar aquí también la otra vez lo desconecté de este sí pero bueno que da igual este es el cable de la bomba de la gasolina y aquí dos tubitos que entran al depósito este y este y este es que tiene una abridita aquí de hierro la veis estos dos este es un cable que yo puse de de para el gps que viene por aquí a ver si lo pongo ahora mejor lo voy a poner pegadillo ahí si lo voy a poner ahora un poco mejor el cable lo que pasa que no sé si el depósito apoyará por aquí y lo vaya a machacar creo que no que había un huequecillo ya está este es el filtro del aire esta bujía se puede cambiar bien aquí la de este lado mmm retirando esto quitando un poquillo de los cables y eso también se accede por aquí por el ladillo la la de aquí al lado está chupada porque se puede retirar sin nada y el radiado pues vamos a quitar los tornillos y hacerlo venga vamos a quitar el el filtro lo voy a dejar aquí para que lo veáis un poco a ver voy a poner un poco más pues ya va haciendo calor o si a ver ahí el filtro es muy fácil vamos a ver como está a los 36 mil kilómetros mirate también una pistola de aire a presión que tengo por ahí para limpiar un poco para limpiar un poco uy ya fue la esto el que coja la moto por off road pues ya sabe que se va a encontrar todo esto todo con un montón de tierra la mía también tiene lo normal tiene uno, dos, tres, cuatro, ocho ocho tornillos tiene un destornillado con imán para los dos delante mejor este no tiene también puede aprovechar para el líquido de refrigerante para cambiárselo porque ya está todo a la mano es que yo se lo cambié ya vale, retiramos esto y bueno bueno, bueno bueno una avispa espera, lo voy a acercar mire cómo está bueno pues no está tan mal no se lo cambié a los 12 mil y ahora tiene 36 mil tiene un poquillo de mierda pero vamos me lo esperaba muchísimo peor una abeja ahí pero no no está sucillo pero no no una barbaridad está está bastante bien nada eso se saca y se pone el nuevo y estará aquí vamos a ver vamos a ver lo tapamos ponemos las bujías vamos a ver perdonad que no veis nada pero con una mano es que es difícil de grabar y haciendo todo vamos a ver mira el filtro mira el filtro el filtro de aceite el filtro de aire y las 4 bujías está el key este pues nada si lo cambié a los 12 mil a los 36 mil mira que no voy a encontrar mucha mierda poca cosa la verdad bueno vamos a cambiarlo mira cómo están las toberas y todo ahí dentro súper limpio súper súper limpio este otro un filtro también de cantador que por lo visto sube por aquí aceite y se queda ahí todo el aceite pero está está nuevo eso no lo voy a cambiar el otro está aquí no pues chavales esto tenía para muchos kilómetros más esto esto nada esto está muy nuevo un tontería hacerlo tan pronto pero bueno ahora sí no te va a fallar la moto en la vida está haciendo un mantenimiento un mantenimiento preventivo pero que está súper limpio todo está las toberas está todo no entra ni un pisco de lujo eh bueno vamos a poner el otro y seguimos vamos a ponerlo esto aquí vamos a ponerlo esto aquí voy a ponerlo esto aquí voy a poner una pistolilla de aire para darle ahora a todo eso el cambio original con su referencia el cambio original con su referencia hay gente que le pone los ifofiltro de la marca esta también 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 yo como se lo hago yo prefiero ponerle el original no es por nada pero no sé en el original no hay fallo ya está esto está todo súper nuevo limpio 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 como los aspes pues nada le voy a poner la ya de paso la limpiamos un poco mira por donde chupa esto el aire por aquí así que la voy a limpiar un poco así me voy a traer una una pistolilla de aire a presión que tengo para limpiar la chupa por ahí y sale y entra por allí ya que está todo abierto aprovecha para limpiar mira como no tengo compresor de aire esta es eléctrica pero bueno tiene bastante potencia de amazon creo que la compré eso no es como la de presión pero no está mal ya vamos a darle la mierda eh jajaja 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 jaja jaja Pues eso tenía para tirarle bastante más Y la bujilla lo mismo La bujilla la pensaba que iban a estar nuevas Lo que pasa es que bueno Si respetas los intervalos de la marca Pues te va a durar la moto infinito Asegurarse de que esté bien Bien encajado Será mejor de ponerlo aquí Encajarlo primero aquí Si, casi que si Mejor primero ponerlo aquí Mira porque la goma Encajarlo primero aquí Para que la goma Se ponga por todos lados bien Si no lo mete Y la goma puede estar mal Está bien Se me hace que esté limpito Vamos a darle un poco ahí Está perfecta, ¿ve? Está la gomita por todos lados Voy a dejar si la ponemos acá Perfecto Ahora, perfecto Primero en la tapa Bueno, voy a atornillarlo Esto, voy a parar Estoy atornillando el filtro Quería hablar Quería hablar Que no he dicho El precio del kit de mantenimiento Me ha costado 71,80 Creo que ha sido 71 con algo Más los portes No es 10 euros de porte Y en 2 o 3 días Me lo he tenido aquí en casa Sin problema O sea Suzuki y Bliesa Con el kit de mantenimiento Buscáis para vuestra moto Y perfecto Y perfecto Es que lo compras Por separado El filtro Las bujillas Sobre todo las bujillas Y al final Cuesta más caro Tres cuentas En ti Pero vamos Que si No se lo cambia Si lo habéis cambiado A los 12.000 A los 36.000 Ya habéis visto Tiene margen Eso Apretando Todo un poquito Ya hay filtro Aquí de nuevo Para tirar Un montón De kilómetros Vamos a ver El tema De la bujilla Voy a cambiar Primero Las fáciles Y después La otra Voy a parar Un momento Porque necesito Un adaptado Para las llaves Dinamométricas Nada Esto Mira Lo quitamos Con Ya está Ya podemos sacar La llave Esto Está más o menos Blandito Bueno Pues nada Vamos a darle Un poco Vamos a ver Ahora Ahora sí Esta es la llave De 16 Y tiene imán A ver Cómo sale La bujía Seguramente Que está Nueva Se lo cambié Pues no me acuerdo Si fue a los 12 O los 24 Claro Quiero que lo Mira Está nueva Pero bueno Está un poquillo Separada Vamos a compararla Con la Con la Original A ver ¿Qué tal? Vamos a ver Esta es la Original Sparkplug La BR8E9 ¿Qué es lo que trae aquí? De esa Vamos a ver Vamos a compararla Pues está buena En la separación Está prácticamente Lo mismo Está buena 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 Pero bueno Es que Hay que quitar El depósito Que no las cambia BR89 Es la misma En la original Esto La metemos La metemos Bien restita ¿Sabes? Cuidado Hay que hacer aquí Delicado ¿Sabes? De meterla bien Bien restita Como no llegamos Lo hacemos con esto La metemos aquí Esto tiene imán Y Y la roscamos Con cuidado Sin forzar A su amor Que ella vaya A su sitio Ahí va Ya está en su sitio Hacemos así Para los ladillos Para que Para que vaya A su sitio No sé Pues me parece Una lástima Cambiar las bujías En ese estado Pero bueno Si eso es El mantenimiento Para que la moto No falle Y ahora La dinamométrica La ponemos En once 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 muy poquito Diez 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 Once Es aquí Diez Once Ya está Oh Que tampoco Hacía falta La dinamométrica Porque la de Detrás del De este box No se puede Con dinamométrica Pero vamos Con Ah Que se tendrá Que chafar Si fuera A mano Yo ya no le tiraba Más Me da miedo Pero Ya se está Rechafando La Porque está Once Diez Once Si Ya Ya está Ya Ya está Le ponemos El caparazón Ahora Hay que empujarle bien fuerte ¿Sabes? Que no se salga Ahí Ya está Está cambiando Seguimos con los demás Esta de aquí también Es otra Que estamos A la mano ¿Ves? El depósito este Del refrigerante Tiene un hueco Para que entre la llave Por ahí Justo por ahí No hay que quitar nada Sino simplemente Pasar la llave por ahí Y vamos a quitar esa Esta tiene una pipeta Bien larga ¿Ves? Porque está bien honda ¿Ves? La veis ahí al fondo He retirado los cables Estos para acá Y ya está Ahora pasamos la llave por aquí Que entra perfecta Y se quita perfecta Muy hecho ¿Veis? Como cuela Cuela la llave aquí perfecta Y ya está Se quita fácil Pero a ver si puedo Cogerla con una mano Para que veáis A ver Un momentillo Un momentillo Me ha sacado esto Epa Con una mano difícil ¿Veis? Como tiene el depósito La ranura esta Para que esto Hay que tener una larga dosa Y ahora es muy bueno Que tenga la La llave esta De la bujía Imán Porque ahora se la trae Para arriba Para traerla Y para ponerla Se pondría con unas pinzas Pero es más complicado Es mejor averiguarse La llave de bujía Número 16 Con imán Creo que la compré De Amazon Como casi todo Amazon se está quedando Con todo el mercado Pero que si Lo que ¿Ves? Ya está Está por el mismo estado Que la otra Está Perfecta Ahí tenéis El boquetillo Que no caiga nada Ahí Cambiarlo rápido Que no caiga nada Y voy a ello Pero vamos Que está Ah Es que no sé si enfoca Ahora Está en perfecto estado Mirad 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 Como tiene este imán ¿Ves? ¿Ves? Pegado Ya no se cae Ni se cae Ni nada Entonces es estupenda Para sacarla Para extraerla Y para volverla a meter Claro Y esta de aquí al lado Lo mismo También hace falta esto Voy a apretarla Ya está Ahora lo mismo Le metemos 11 Vamos a ver Lo metido con cuidadito ¿Sabes? Ahí está Y ahora ya Meterle 11 Dinamométrica 10 11 Pero hace que está en el 11 Está en el 11 ¿Ves? 10 Y 11 Ya Pues ya está Ostras Pues ya está Me parece muy poco Me parece que en el otro le di más Pero bueno Eso es lo que hay Volvemos a poner la pipeta Esta larga Ahí está Quede bien duro ¿Sabes? Que no Muy bien Ya está Y ahora vamos a sacar La de aquí al lado Que está Que está Ahí Ahí está Pero esto La saqué la otra vez Por aquí Retirando un poquillo Los tubos Esto Y tal Voy a ponerme Con necesito las dos manos Esta ya metida la llave ¿Ves? Que parece que no Pero se puede Ahí Y ahí Entonces Echar los tubos Estos para adelante Este y ese Y meterla ahí Lo más de eso Y ya está aquí Ya está metida la llave Ahí Esto es fácil Esta cuesta un poquillo más Por tema de cable Pero Echar los cables Para allá Los gordos Y meterlos por este lado Para acá Que vaya bien Vértica para abajo Y se saca bien Se vuelve a meter igual Lo que hay que buscar En esta Es el sitio correcto De ataque Echando el tubo Este gordo Los dos tubos Gordos para allá Y luego la manguera Esta Entre esa y esa Y Y ahí Es el Que vaya Que vaya perfecto ¿Sabes? Así ¿Ves? Sin problema Buscar el sitio La maña Sin forzar nada No puedo con una mano Esto ya me he hecho A ir A quitar un taponcillo Se llama Al quitar el taponcillo POM Los gajes del oficio Por no ponerme guantes Hay que muercer los guantes Chavales Allá están Las tres Y ahora Donde viene aquí La madre del cordero Quitamos la La comilla esa Quitamos el tornillito Este Y esto ya Bascula para adelante Cogemos la herramienta De la moto Y vamos a sacarla Esa de ahí Voy a poner Voy a poner El trípode aquí Sí Ahí está No sé si se va a ver bien Pero bueno Que no conda el pánico Que no conda el púnico Vamos a ver Me parece que hay una 10 El tornillito ese La 12 Me parece que es la 10 Para quitarse de aquí A ver Sí Es la 10 Vale Quitamos el tornillito Este 10 Sale la chapita esta No No bascula todavía ¿Por qué? Habrá que aflojar arriba Aquí hay otro No Este es el ventilador Tiene otro aquí Ah Es que tiene otro aquí Este Ah vale Pues entonces Ese no hacía falta No Bueno Sí Va bien Porque para meter la mano Para meter la mano Que no estorbe Sí Ese Porque no estorbe Hay que quitar este De aquí Al lado A ver Si esto llega Le ponemos un alargador Le vamos a poner un alargador Vamos a hacer las cosas ¿Veis? La chapita esta Nada más que es para Coger la goma Pero bueno Mejor quitarla Porque A meter la mano por ahí Yo creo que quitando este Ya bascula Ahí está Ahí está Ya bascula Bueno Pues por este Por este hueco que hay aquí Hay que apañarse Quitamos el caperuzón Esto si hay alguien que te ayude Alguien que te tire De esto para adelante Y hay suficiente sitio Sí Para costar nuestro trabajo Quitar el capuchón Que es lo que es la bujía Va Ya está Hasta quitar el capuchón Tiene también Un tubo largo ¿Veis? ¿Veis? Es porque Está larga la bujía Mirad ¿Veis? Luego cae aquí Como es suficiente Ahora meto la herramienta De la moto Por aquí Ahí tiene que ser La herramienta Alguita de la moto Así que no perdáis Esta herramienta Y ahorraréis De desmontar De desmontar más cosas De desmontar radiador Porque yo La otra me lo cambié por ahí Y lo cambié bien ¿Sabes? Porque esto A la herramienta de la moto Viene esta Esta que es crucial Porque se mete así Y después con Bueno, con esta misma La quitamos Vamos a ver Mirad Esto Es que no sé si lo vais a ver bien por ahí Es un poco corto El de esto A ver No sé si lo veis Más o menos ¿No? Más o menos Se falta más alto parece Bueno Lo que sea Creo que Que se mete la Se retira Arrededor Se mete la herramienta Dobla ¿Eh? Ya está Ya está dentro Y se pone derecha Ya está Ya está Esto para girar Ya está Ya está aquí ¿Ves? Está perfecta Perfecto estado Mirad Ahora le he metido un destornillado aquí Entré ahí Ahí para separarlo Y a ver Si Si puedo Metemos la bujía Ahí está Bien metido Ahí Si alguien Si alguien La ha sacado Tiene que entrar ¿No? Ahí Ahí Y ahí Sí Ahora aquí Con el Con el Destornillado aquí Mucho mejor Sí Truquillo ¿Eh? Truquillo Meterle destornillado ahí Si no tenéis nadie Para Para ayudar Ahora Ahora Ya va roscando Pero vamos Pero vamos Que si están Las de estas nuevas Ahí Ya está Solamente falta apretarlo Ya está Ya está A apretar mucho más Mucho más Se saca Se saca Se saca la llave Se pone el capuchón Y hemos terminado Chavales Y ahora monta todo Y se nos acabó Ahí está Bien fuerte El capuchón Los capuchones Y bien fuerte Ahí está Luego cuesta trabajo Pero bueno Ahí está Bien apretadito El capuchón Ya está Miramos el radiador Que no hayamos tocado nada No Volvemos a Ponerla aquí Con su tornillito Y hemos terminado No me tarda mucho Porque estoy grabando Pero si esto Lo hace sin Sin tener que grabar Y todo eso Está Está hecho en un rato Si la primera vez Que cuesta un poco Pero yo es la segunda vez Que el vago Entonces ya Como va Y esta chapilla Esto es lo que decía Que poner la rueda Para este lado Para meter la mano Que haya más hueco Es que la tenía Para este lado Y no Es más Torba Torba más Torba más Y así mejor Ya está Voy al mato Y hemos terminado Cambio de filtro Y Y todo eso Esto era Aquí Esta chapilla Me voy a quitarla Ahora la volváis a poner al revés Y ponéis la gomita esa Bueno De entre mierda Aquí a la bujía Y todo esto Y todo esto Y ya está Y ya está Voy a montar El proceso inverso Esto ya No Qué gracia que no lo grabamos Porque Es una Es una tontería Veamos la gomita Esta Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Y esto iba por dentro Ya está Ha quedado perfecto Bueno Por el cambio de Aceite Y El cambio de filtro De aire Y bujía Las cuatro bujías Hecho Pues ya sabéis Chavales Animarse A hacer Lo que no No es tan complicado Estamos todos Uno tiene apenas Electrónica Todo es mecánica Mecánica simple Sencilla Con la herramienta Adecuada Y un poquillo De paciencia Se hace Perfecto Pero que el filtro No estaba demasiado Sucio Y las bujías Estaban también No estaban En mal estado Bueno compañeros El trabajo Ya está Prácticamente Está terminado Ahora viene La prueba de fuego Me falta Montar La tapaderilla Esa Esa Un poquillo Pero antes de montar Vamos a probar Si va todo bien Está con esta La manguera De la gasolina Bien Y está la bujía Todo bien Tiene que estar Perfecto Perfecto Todo es ponerse Esto No tiene problema Ninguno Esta es una moto Que no tiene Electrónica Ninguna Y Se cambia Todo Muy fácil La pegatina La pegatina Esta da 10 caballos Pero un compañero También la tiene Y lo certifica Bueno Bueno un saludo En especial En especial Al grupo No está por aquí No está por aquí cerca Incluso le podría echar Una mano Si quiere Ya está Pues nada Nos despedimos Ya Próximo ruta Que sea Próximo video Que sea De disfrute De ruta Venga Un saludo Para todos Hasta ahora